eeeeh headh if are we aq estamos aqui todos los cabros esperando el salto estamos esperando el salto los ca설os bajo la camara cabezas sirs buh saca la caleta estamos aqui esperando el salto Aaaaaaah estamos esperando el salto aquí estamos esperando el salto los cabros aaaaaa estamos esperando el salto hermano aa convincing eh Volt ¡Fruz! 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 ¡Olvidame! Estamos todos esperando el salto Cholino, Beto, Mac, Chongo, Mañungo Estamos todos esperando el salto ¡Emocion, emocion en la caína! ¡Salud, Salud! ¡Salud, Salud! ¡Arriba! ¡Viene, viene, viene! ¡Otra! 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 Estamos de nuevo viendo el salto, hermano, la puleta, hermano ¡Ahí está el guatón, hermano! ¡Ahí está el guatón! ¡Este guatón que tiene la moto pinchada! ¡Ola! ¡Aquí, güey!